Penúltimo día de competencia con Jonathan Wall, queriendo entregar el testimonio allí en la zona de transferencia a Freddy Maidana de 28 años, que va con todo. Ahí estamos con Nilo y espera César Almirón y Paraguay va por una medalla, esperemos si es posible. César Almirón, el futbolista, de venido a atleta y a velocista, que quiere la medalla de plata. Vamos, que llegamos. Sí, 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 César querido de Tericuari para el mundo, para Sudamérica. Jonathan Wall, Freddy Maidana, Nilo Duré y César Almirón son medallistas, de plata. Estevi Fuarui para el mundo, César Almirón jugó al fútbol profesional, fue afuera y hoy cierra esta aposta en este momento memorable. Con Freddy nos entendemos muy bien, entonces tenía esa confianza, pero sí, cuando miré así, vi a todo el público, todas las gradas llenas, ahí sí dije, bueno, esto... Quiero que salga de la mejor manera, queremos la medalla, queremos hacer récord, entonces es una gran responsabilidad, pero es un gran honor también y un gran privilegio poder ser partidor y armar bien la carrera. Y hoy vi que llevo segundo, me fui, corrí y todo a la vuelta y no podía más correr, pero como todos gritaban, llegué hasta Freddy, creo que le abracé a Freddy, ahí después a Nilo y sí, una alegría enorme. Muy contento, emocionado, todavía muchas veces pienso y como que no cabe todavía en la cabeza lo que llegamos a hacer. La verdad que todos estaban muy felices, muy contentos, lloraron de la emoción también, fue algo único también vivir eso con toda nuestra gente acá en casa, porque prácticamente nunca llegamos, o sea, yo personalmente no llegué a vivir aún esta emoción así con mi gente. Terminé mi colegio, ya he vuelto en Misiones y gracias a Dios tuve mis parientes que me brindaron su casa y el apoyo de mi entrenador niño de ese entonces que me brindó su apoyo también acá en la pista. Y estuvimos trabajando mucho tiempo y ya logramos muchas cosas gracias a eso, clasificar ya también para los Juegos Panamericanos es algo muy grande también para mí. Y como todo deportista y el sueño de todo es llegar a un Juego Olímpico y ese sería mi mayor logro también, de poder representar a Paraguay y ser un atleta olímpico si Dios quiere. La verdad fue muy emocionante después de haber recibido la medalla, yo subí a la gradería junto a mis familiares, junto a mis amigos, en un abrazo con mi mamá, mi papá y mi hermana, hasta nos salieron lágrimas todo porque todo en realidad fue una medalla de mi familia porque todos también se sacrificaron por mí como yo me sacrifiqué todos los días. Mi mamá me cocinaba, mi papá salía a laburar todos los días para apoyarme, para ayudarme, mi hermana también siempre estaba para mí, así que fue una medalla en conjunto con mi familia. Fue un momento muy emocionante, por eso nos abrazamos en conjunto y fue como que en ese momento lo logramos. Bueno, mis metas más cercanas son, las más cercanas que tenemos ahora como equipo individualmente serían los Juegos, el Subamericano de Mayores, el año que viene que es en San Pablo, Brasil, serían los Panamericanos que ya estamos clasificados por la posta, esa sería una meta cercana mayor que sería el año que viene en Santiago de Chile en 2023. Un sueño de toda atleta diría yo sería los Juegos Olímpicos de París 2024. O sea, disfruté mucho porque fue algo, o sea, un momento único porque entramos en la pista con mi compañero, con Nilo, Freddy y Alexi y el ambiente era diferente ya porque el público, cuando entramos a la pista en la presentación del público ya no empezó a alentar con todo el corazón, con todo el alma como se hizo en nosotros. O sea, yo disfruté de algo de un momento tipo único para mí. Dios me dio esa oportunidad y cumplí mi sueño, como se dice. Y ahora tengo que luchar más para llegar más, o sea, mi objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos y representarle bien a mi país como hicimos la vez pasada.